En la Navidad En la Navidad En la Navidad Aunque sientas penas, nena, no debes llorar Aunque sientas penas, nena, no debes llorar Te asaltan los recuerdos De un año que fue mejor Ponte a bailar esta plena Y olvídate del dolor Ponte a bailar esta plena Y olvídate del dolor En la Navidad En la Navidad Aunque sientas penas, nena, no debes llorar Aunque sientas penas, nena, no debes llorar En la Navidad En la Navidad Aunque sientas penas, nena, no debes llorar Aunque sientas penas, nena, no debes llorar Pídense los rencores en Pascua y en Navidad Cuando llegue el Año Nuevo habrá más felicidad Cuando llegue el Año Nuevo habrá más felicidad En la Navidad, en la Navidad Aunque sientas penas, nena, no debes llorar Aunque sientas penas, nena, no debes llorar La brisa de la mañana regocijo te traerá Y el perfume de las flores, esta alegre Navidad Y el perfume de las flores, esta alegre Navidad En la Navidad, en la Navidad Aunque sientas penas, nena, no debes llorar Aunque sientas penas, nena, no debes llorar No debe llorar